Hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube y quería comentaros un poco a modo de información, un vídeo informativo de por qué el canal está digamos abandonado, ¿de acuerdo? Estoy prácticamente todos los días haciendo directos en Twitch os dejaré el link en la descripción y esto no quiere decir que YouTube, mi canal en concreto vaya a morir, ¿vale? Seguiré subiendo series. Las he dejado apartadas por temas personales, espero que lo entendáis todo el mundo tiene problemas y yo no estoy exento de ellos, ¿vale? También quería comentaros que en Twitch juego a juegos de todo tipo, se vende estudios, juegos de miedo, Apex, lo que me mandéis, ¿no? No Man Sky, juegos que subiré a YouTube. Lo que pasa es que en Twitch, Twitch permite la libertad de hacer directos de tres horas, cosa que en YouTube yo tengo que editarlos para que queden en un formato de 30 minutos más o menos, como si fuera una serie de televisión, ¿vale? Para vuestra facilidad y para que no se os haga pesado. Dicho esto, también quiero recalcar que subiré series, las series que estoy haciendo en Twitch las subiré en YouTube, que estas son 7 Days Today, las subiré nuevas, empezaré nuevas temporadas nueva temporada de My Summer Car, acabaré Sea of Solitude y empezaré nuevas series que están por venir juegos que estoy esperando con mucha ilusión y juegos que me podéis también recomendar, ¿vale? Si creéis que algún juego es apto para el canal, podéis hacerlo, podéis decirme pues este juego considero que lo deberías probar por tal. Un feedback entre la comunidad y entre vosotros y yo es genial, los comentarios serían maravitupendo, maravilloso y espero que entendáis que el canal ha estado pues semi-abandonado, no abandonado del todo, pero semi-abandonado por motivos personales, ¿vale? No voy a extender este vídeo más de 10 minutos a pesar de que ya puedo monetizar los vídeos porque yo no soy ese tipo de personas. Quería hacer un vídeo informativo, un vídeo corto, un vídeo concreto, un vídeo claro para que lo entendáis y entendáis la ausencia de mi persona en YouTube y de mis vídeos. Poco más que añadir, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo de YouTube y nada, espero que me sigáis en Twitch también porque hago bastantes contenidos, dedico bastantes horas, el tiempo que tengo, los ratos que tengo libre y poco más gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.